Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Carola. ¿Cómo está? ¡Qué lindo verlos! Son poquitos. Como saben, estamos en la semana de semifinales y estamos llegando a su final. Ayer Axel abandonó la competencia, así que solo quedan ocho participantes en el hotel que están peleando por los 15 millones de pesos. Ahora se viene un laberinto más que especial en donde van a competir cuatro de ustedes. Sebastián, Enzo, Emi y Dami. Este laberinto de cuatro tipos fuertes está bueno, me gusta. ¿Cómo están preparados para esta etapa? Yo me lo maté con muchas ganas y regulando la energía. Por lo menos eso es lo que estoy intentando. Tampoco limpiar hecho un loco, ni mucho menos. No, 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 por eso, regulando. Lo único que pienso para el laberinto es ser veloz para tener uno de los mejores tiempos o el mejor tiempo. Enzo, fuiste muchas veces. Sí, y suena ingrato decir que no estoy nervioso, pero la verdad es que mi cabeza no asimila que tengo que ir a un laberinto, ni me desperté pensando en... Hasta acá ninguno sabe las consecuencias de este laberinto. Son suposiciones, claro. Es todo el tiempo, bueno, nos vamos. Hoy se va uno en el laberinto. No, pero si pasa la hacha... Entonces es como que ya todo es hoy el último mate, la última comida. Están en una despedida constante. Sí, creo que el que pierda se va. Para vos, Dami, vos no sos de los que arrancaron al comienzo, pero bueno, igual de todas maneras te integraste rápido. Soy el último de los nuevitos. El balance, increíble. Encontré el amor. ¿El amor perdura en el tiempo? ¿Cómo ves después de que Rocío se fue eso? ¿Eso todavía está ahí fuerte como el día que partió? Acá sí, porque hay un montón de cosas que me recuerdan. O sea, anécdotas, pasar por algún lugar, el cuarto o la cama. Por momentos me salgo de lo que es esto del programa y me dan ganas de estar afuera, de ver qué va a pasar con Rocío. ¿Nominados? Sí. Este es el último laberinto de la etapa de semifinales. Por eso deben dejarlo todo. Porque los dos peores tiempos formarán una dupla para luchar por su continuidad en la H. ¿La dupla? Era esa opción. Los dos que pierdan en el laberinto espero que sean dos del eje del mal. Fuertes, débiles, amigos, no amigos, van a jugar juntos. ¿Qué quiero que pase? No sé. No sé. Divina las reglas. Y hay más noticias. Luego, en el todos contra todos, sabremos quiénes pertenecerán a la otra dupla con la que van a competir. Al horno, Yasmín. O sea, somos minoría. Y de los tres hay que elegir dos. Bastante loco saber que a una instancia tan definitiva cualquiera de nosotros puede depender de otro. Los de gelados, ¿eh? Me gusta, pará. La cabeza está... Taca, 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 taca. ¿Llegó tan dos personas entonces en el todos contra todos? Me van a mandar a mí. A mí y a Fernando. Lo primero que pienso. No les puedo adelantar más. No les puedo adelantar más. Más tarde se van a enterar todo a su debido momento. Tira la bomba y se va. ¿Qué es esto? La mitad de ustedes esta noche está en riesgo. Piensen cómo serán sus estrategias. Cómo será su manera de defenderse. Lo cierto es que ahora, en minutos, Emi, Sebas, Enzo y Dami se tienen que preparar para ir a este laberinto de semifinales. Vamos, ¿eh? ¿Están listos? Sí. ¿Están listos para jugar? Sí. Así me gusta. Quiero decir que esta H para mí es tu idea. Fue tu idea de... Yo tengo una ciudad brillante. De contenido. Me gusta. Yo espero que queden dos de Lejes del Mal, que Coelho se salve para poder nominarlo. Cualquiera que pierda. Vamos, no me lo voy. Sí.